¿Qué es viñedos de altura? Viñedos de altura, porque las uvas proceden de viñedos plantados en altitud, en condiciones muy extremas para las condiciones vitícolas que requiere la uva. El tempranillo procede de la zona de Rioja Alta y la garnacha procede de la zona de Rioja Baja, de una zona más mediterránea, pero también plantada en altitud, en condiciones frescas. El cupaje sería 50% tempranillo, 50% garnacha. En cuanto a la elaboración, la fermentación transcurre en depósitos de madera, en tinas de madera de roble francés, y siempre se elabora por separado, ya que las fechas de vendimia son similares, pero no son siempre la misma. Y después es criado por separado también en barricas de 225 litros de roble francés. Si pasamos a la cata, vemos que la fase visual tiene una intensidad bastante alta, podemos decir que es media-alta, un color rojo rubí, limpio, brillante y con presencia de lágrimas. En la fase aromática, en nariz, es un vino de intensidad media en el que encontramos fruta roja procedente de garnacha, encontramos cereza, fresa ácida y luego también aparecen notas de fruta negra que vienen del tempranillo. Una madera limpia, fresca, que se manifiesta en forma de pimienta, de pimienta negra, incluso pimienta roja. Algo de comino y notas de chocolate, de chocolate negro de composición 100% de cacao. En boca. Es un vino que presenta acidez, acidez procedente de la altitud, que se manifiesta en frescor. Con un tanino muy amable, está presente pero no nos molesta para nada. Y en retronasal, nos vuelven a aparecer esas notas de fruta roja, de fruta negra, combinadas con la madera. Respecto al maridaje, podemos combinarlo con carne blanca. Por el carácter especiado del vino, también se recomienda con comida internacional, con texmes, con comida asiática. Y también con pescados grasos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.